y hola chicos como estan estan aqui en un nuevo video estamos aqui en legends of speed en este juego de carrera que lo quiero seguir jugando porque no entiendo la vida entonces uff 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 chicos asi viene una cosa en mi otra cuenta ya tenia como 72000 de fuerza pero ya no... digo 720000 de de velocidad pero ya no...pero se que le hubiera lograr ahora His meu Deus Listo A ver como era el código Se me olvido que yo me lo sabía El código de esto para conseguir Mas y mas creo Que Voy a correr para Tener mas velocidad Toma Vamos ante Carrera 0 Renacimiento 0 O sea Los renacimientos son como los Rebirth Los renacimientos Son como los Rebirth No Quiero llegar ahi Me quedo con esos No 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 Se vean los 200, llovieron mil, tan rápido. Chicos, si preguntan, tengo que comer un slam, porque no, velocidad 24. Ahí son los grandes, ¿no? Creo que a lo humilde puedo hacer eso. Tienen un slam por si no sabían. Espero que ya lo quede decir, pero bueno. ¡Corre! Estoy a punto de llegar, solamente me falta un piloto, ¿no? ¿Quién es el último que nos ha hecho, por favor? ¿Quién es el último? ¿Qué pena? ¿Quién es el último? Mil, 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 uno. ¿Dónde había el de este? ¿Cuál era para el...? ¡Uy! ¡Uy! Yo no me encuentro. ¡Uy! Es que yo no me encuentro ni siquiera así. Dije... ¡Uy! Pero no sé si eres así, ufff. Ufff, no me acabe. No me acabe, no me acabe. No me acabe, no me acabe. No me acabe, no me acabe. Antes era rapidísimo. Creo que me correteaba todo esto. Ufff. El primero reveló, ¿no? ¿Cuántas velocidades tengo yo? Miren ahí abajo, 28. Ahora sí, un poquito más... Ahora sí, un poquito, chicos, más... Rápido. Corre, 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 corre. Yo no soy un novato, ¿por qué me ponen introducidos? Yo no soy un novato, yo siento otro. ¿Por qué voy a tener tiempo para poder introducir más? Porfis, porfis, porfis. Sí, sí. Me meto aquí aunque sea muy lento, ¿eh? Pero igual aquí corro. Ahora que corro más. No alcanzo es muy lento, pero antes yo me virgulaba todo esto. ¡Amibito! Ami... O sea... ¿Qué no sé qué es un amibito de corazón de ustedes, eh? ¡Uy! Yo me iba a quemar, ¿no? ¡Ahora tengo que desperdiciar! Tengo que avance mucho. ¡Tengo más gemas! ¡Ahora sí, más rápido! ¡Niun! 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 ¡Uy, sí! ¡Cuidado cómo es eso! Voy, voy, voy a hacer lo, lo, lo voy malito aquí a ver. ¡Niun! 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 ¡Perfecto! ¡Ay! ¡Ay! ¡Niun! ¡Niun! ¡Uy! ¡Niun! 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 ¡Qué! ¡Perdone mi compañero! ¡Yo al primero llevo mil! ¡Niun! ¡Y tuve mil noventa y cuatro! ¡No! ¡Me voy a ganar cinco así! ¡Estoy yéndome! ¡Digo! ¡El primero no! ¡El último! ¡Ahora yo no soy el último! ¡Creo que soy el penúltimo! ¡O el antinúltimo! ¡Cuál era el otro penúltimo! ¡O el antinúltimo! ¡Cuál era el bonito! ¡Toma! ¡Toma! Con los dos mil, después los tres mil, después los cuatro mil, después los cinco mil, después los dos mil... Ya tengo otra Esto si me asustó Cuando me gané el otro título Yo no creo que el novato Corre hacia arriba En Mep City tengo la ropa Que sueño con Robux Pogres Corre Pero por qué no me salta Velocidad nueva Cuenta Bueno Ya quería llegar No soy capaz Yo creo que ya puedo llegar No, eso no, eso no Tío Ay, chicos Chicos Escuchan como algo Escuchen Si no escuchan nada Díganme en los comentarios Pero tenéis nada Si estuvieran aquí Si tuviera otro Porque espera Que estoy Porque verdad Aquí sí tengo Slime Yo lo quité Antes estoy jugando Este arro, este arro, este arro Si no llego Si no llego es porque soy De verdad Soy un novato Si llego es porque Soy el otro título Que sigue El novato Soy un novato Soy un novato Pero creo que Pero creo que si llego es Yo guío es De allí Corre No, no me cogí No, no me cogí No, no me cogí Input Esa es la Esa es la y mejor Pregunta a dónde vivo Bogotá Oh Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya no es un novato Ya Pero sin novato Ya Pero sin novato V해야 Velocidad 44 44 Otra Wey Dígan 10 Aquí ya No importan Eso Pero 1 no y no me lo pasé porque no me he sentido creo que no estaba caldando ahora, creo que si esta para este uy no, uy no que si que si biduu biduu tip tip esta para este slime, que es duro esta para ver porque traigo mucho mucho slime chicos que si que es duro trapar no, imagínense que es mentira no, venga no como se tapa esto oh no, es dificil esto se tapa rica la primera rica esta si ya la ish ush hasta se lo dejo porque no lo creo que quede abierto bueno que se queda un poquito abierto pero bueno ya voy con es voy a hacer otro saltote nooo tío tío que asco que asco tío porque me van ganando a ver el primero cuando tiene el primero yo si el primero me ganó si vieron donde volé volé es que volé 200 pasos no ay ya es que yo no fui con casi fuerza ni con tanta velocidad aquí si aquí si eh fundador hola 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 ah donde volé voy a ir corriendo voy a ir corriendo 3 voy a ir corriendo 3 rápido rápido pero oh casi aros aros 6 ish ish hasta la ganando el último soy yo igual igual ese no es capaz todo esto para que digo si supongo pasan para que digo tome uy uy no 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 esto me sirvía mucho para llegar a como esos setenta y dos mil no pero porque hago eso este tipo toque ee ss 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 toma ya ss ss aros 9 aros ss ss aros 10 ss 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 es que si brote es que si brote perdonen mi brote ss el sol brilla la para Petr un o y no porque ya puedo preceptor y me y me sirve mucho 1 a ver en lo último voy a intentar de hacerlo aquí a ver si puedo es que ya no soy un novato ahora 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 de aquí ah ay no pero si no de verdad con esos cerrados eh no, no lo hice no lo hice para donde volé ah pim 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 yo sin mil que mentirota yo que no me di cuenta yo que no me di cuenta que iba a ser mil ush ush a ver no soy novato no soy novato no soy novato este juego cuando le rompa la cara a ver doscientos ah voy ahora voy a hacer un reto de llegar hasta donde dice doscientos doscientos saltando hasta donde dice doscientos doscientos oh no 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 alcanzo ahí pero si yo alcanzo ish ish y ya ya salio la una la luna la veinte es que la una doscientos lo logre lo logre lo logre lo logre me parece como el tiro del tigre o el tiro con efecto ocho mil que que porque me ponen novato no soy uno con esto mostraré que no soy un novato uuuu echale echale como feliz es eso como feliz es eso se el que 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 se el Ahora voy a ir como al otro lado, así, como volviendo así, o sea, esto se va a hacer difícil porque también tengo que tomar el unicornio. ¡Corre! Chicos, lo siento, lo siento, eso es que hablaron, lo siento, eso es que hablaron, pues se trajeron la comida, se trajeron la comida, o sea, me voy a tirar aquí y tengo que mirar aquí, o sea, me voy a tirar desde aquí y tengo que mirar aquí, o sea, te tengo que caer mirando para allá, así, así. O sea, esto va a hacer es difícil, eso. ¡No! Casi, casi, ahora ya estoy, ya. ¡Oh, la hice! Pero no me dio la vuelta sin... No, casi. No, me voy a saltar un poquito para el lado. ¡Toma! ¡Que mire para aquí! ¡Sí! No, quedo mirando un poquito para allá, no. ¡No! ¡Toma, Dios mío! ¡Oh! ¡Que chanamfuat! ¡Túrna! 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 ¡Fuat! ¡Túrna! ¡Túrna! ¡Fuat! ¡Túrna! ¡Fuat! ¡Uh! ¡Oh! ¡Qué crack! Ahora otro reto. ¡Wacha! Otro reto. Es que... Tengo que pasar por ahí. O sea, tengo que pasar por aquí y darme la vuelta así. A ver si llego. Bien, por el lado. No, trampa, trampa, trampa. Lo voy a practicar así. ¡Uh! No, no, no. ¡Ish! ¡Ush! ¡Ay, ya, ya! Estos pasos tan difíciles. El primero te da 10.000 también, wey. ¡No más! Ahora yo le gané ya. ¿Cómo así, chicos? 10.000, yo voy a 11.000, chicos. 11.000, ya lo alcancé. Y es que ya lo alcancé. ¿Y cuánto llevo a...? ¡Yo le voy ganando! No, me superó. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Vamos! ¿No me dio? ¿What the fuck? ¿No me dio? Ahora sí, chicos. Ahora sí. A ver, desde aquí. Desde aquí. Aquí me da guay, ¿no? ¡Toma! Ya un saltote para ti. Voy a practicar. ¡Wow! No, mejor así. Que doy la vuelta por ahí, tengo que volver a entrar. ¡Uy! No, eso te explico porque también hay que joder fuerte. Soy un crack de severa cruz. Soy un crack de severa cruz, chicos. Pero ¿por qué se siempre va a ir ganando? ¡Qué es eso no va a ver! Ya tengo que ir sin mí. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Con fuerza! Ahora vuelvo a hacer como un charnabur. ¡Ay! ¡Casi, casi, 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 casi! Desde aquí abajo, ¿eh? ¡Ya me voy! ¡Chao! 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 ¡Ya me voy! No sé ni cómo ser un crack en esto. Y cómo lo hago entonces. ¡Sí, sí! Es que no sé cómo se hace esto. Es que no sé. Tengo una idea de qué pasa. Es que no sé por qué pasa. Y cuando apenas pasa a bajar, me meto. ¡Oh! ¡Ay! ¡Casi, casi, casi! Esto lo hago es porque es la segunda. O si lo hago la tercera es muy chavo. O sea, no sé. Dicen. La tercera siempre va a ser la Batsidi. Pero ¿por qué él siempre me va ganando? ¡Qué mala voz! Yo no sé qué mala voz. Yo ya me distraí. Quiero correr por otra parte. Turu, 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 turu. 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 Turu, turu, turu. Pin, 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 pin. Cómo lo practiqué. ¡Oh! Ha sido un crack, ha sido un crack. Cómo lo practiqué. Cómo lo muestra, muestra, señor Jot. ¿Por qué siempre me va ganando este tío? ¿Quién se le va a venir? Yo le voy ganando Ahora necesito que más velocidad para que él no me gane Corre, corre, corre 450 pasos Cumplo los Ya te estoy mil ¿Quién no me ha ganado? ¿Quién no me ha ganado? Apenas vamos a estar enseñando De rapidito Que no me vaya ganando, que no me vaya ganando Que estúpido No me vaya ganando Rápido, rápido, rápido Si no tengo que dar vueltas aquí Tengo que dar vueltas, tengo que dar vueltas Tengo que dar vueltas aquí Toma ya 17.000 2.000 Voy a ir corriendo, voy a ir corriendo Voy a pasar de este aro Soltando Ahí está el otro Y así puedo hacer más velocidad Como si era una máquina como en el otro video Que era proteger a nuestro A nuestro Mapa de Map City Es que lo tenemos que proteger Porque si no, que pasa Si no, todavía no he subido Casi todos los videos que he tenido Porque es muy duro En serio Es que es muy duro Ay, ¿dónde vi al otro? Ay, ¿dónde vi al otro? ¿Dónde vi al otro? ¡Órale, perro! ¡Porque si tan bueno! ¿Cómo me va ganando? Es que es como su guata O como Hugo Que Hugo es el único que puede vencer a su guata Porque de verdad que se sube eso. Empezó a meterle y me dice que eso son las envidiosas y se que eso se lo hizo cirujano. Pero si ya mi hermano quiere salir de daño, quiere salir. Fuma, bebe, subí un video pa' que lo viajes, pa' que se te cuente a tu lugar. Y me dice, te pego. Esto era así como un plan, un plan, esto era un plan. Esto era un plan, no sé, esto no era un plan. ¿A qué me lo hago desde aquí? ¡Oh, chanamfumas! ¿A qué me lo hago desde aquí? Hasta ahí. O sea, tengo que saltar ahí, ahí como al lado de esa cosita. No, aquí. ¡Toma, yo! ¿Qué? ¿Qué? Toma. ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Cargando! ¡Nivel 29 soy yo, eh! Eso que yo no me puedo meter aquí. ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¡Ya tenía miedo! No crean que esto es fácil, esto es difícil, en serio. Pero si uno maneja en computadora, ¡ja! ¿Cómo no le va a quedar de fácil? ¡Cómo no! ¡Ay, cómo no le va a quedar de fácil! ¡Corre! ¡Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí! ¡Holo! ¡Oh! 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 Y nada de mero peyeron esos comentários. ¡Nadie los cuatrobereuestos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nadieokay! ¡Nadie mi comentaba que volviera a gritar! Ahora sí voy a gritar como mi voz original. ¿Nadie? ¿Qué es como se llega ahí? ¿Y a dar un salto? No, ¿por qué sigo con el novato? Como Hugo hay que ir rápido agresividichis 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 ¿Por qué no me saltó? Voy a intentar otro desesalto Agresividichis Otro, otro Skullway Otro agresividichis 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 Digo coma, existe coma, toma Y dice Tome, toma, toma porque estoy comiendo Entonces por ahora digo eso Chicos, se vienen a cosas y escriben panda panda Tres veces en el cuaderno van a escribir panda Se van a equivocar y van a escribir panda Porque se van a equivocar escribiendo panda Y de palabra ni siquiera es panda Y de palabra ni siquiera es panda Y ni siquiera me dan cuenta Y si todos dicen panda, 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 panda ¿Usted no me crean, eh? Agresividichis Contra mi slime Nadie respondió a mi comentario, wey Y ya no recuerdan cual dice Tres 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 Otra O Porque si se puede Si se puede No Porque no dice que si se puede Dicen que la tercera es la vencida Así que No, no, no No te dices tanto Toma, toma, toma Matugarces Así que bueno, espero que les haya gustado mucho este video Recuerden suscribirse y dejar su hermoso like Así que ¿Por qué no me deja viajar? Ay Dios mío Ya, ya es que está en la descripción Así que bueno, espero que les haya gustado mucho este video Recuerden suscribirse Recuerden suscribirse y dejar su hermoso like O serán guapos, grigo Chau